hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal o bueno bienvenidos al canal obviamente si este es el primer vídeo que están viendo y nada como en unos días será otro universario más de la cadena báltica que es un evento muy importante tanto para lituania como para los otros dos países bálticos que son letonia y estonia pensé que sería una buena idea compartirles un poquito bueno hablarles un poquito sobre ese evento así que si les gustaría escuchar algunas cosas sobre la cadena báltica que es o que fue cuando pasó obviamente quédense a ver este vídeo y bueno entonces el 23 de agosto se cumple el 33º aniversario de la cadena báltica que en lituano se llama báltios que a las que si lo traducimos tal cual sería la vía báltica o el camino báltico pero sé que en algunos al menos algunos otros idiomas también es la cadena báltica el lituano es la vía báltica y es un evento a que se dio digamos así en 1989 ese día el 23 de agosto no fue una fecha aleatoria por así decirlo de que a la gente le gustó la fecha y ya no realmente esa fecha se eligió a propósito por así decirlo porque en ese año en 1989 se cumplían 50 años de la de la firma del pacto de molotov y ribentrop ribentrop en español he visto que también le cambian no sea cambian digamos y ponen dicen ribentrop y molotov no sé cómo lo conozcan o si alguna vez escucharon no sé en la escuela sobre ese pacto me lo pueden dejar saber obviamente en los comentarios porque me gusta saber bueno que qué cosas se aprenden en otros países sobre sobre lituania o sobre europa y entonces ese día 23 de agosto de 1939 básicamente la alemania nazi firmó ese pacto con la unión soviética y dividieron digamos que europa en dos partes o sea una para alemania digamos otra para la unión soviética dentro de unos días empezó la segunda guerra mundial de la que bueno yo creo que la mayoría de las personas sabe bastante digamos así y bueno en lituania junto con con otros a países cayeron digamos que bajo el control digamos así de la unión a soviético se les fue impuesto digamos que ese control y estuvieron bajo ese régimen por 50 años durante los que hubo de todo en todos los países no solamente en lituania obviamente por ejemplo en lituania se dieron las muy rápido las deportaciones de los lituanos a siberia trabajos forzosos este nadie les preguntaba o sea si querían ir allá o algo así no era de que tú te vas y se acabó a también la lucha de los partizanos lituanos que duró casi 10 años fue la lucha en contra de la unión soviética murió mucha gente que luchaba por la por la libertad por la independencia de lituania es decir hubo de todo durante esos esos 50 años en la unión soviética y pero ya digamos que acercándose a los 50 años a ese aniversario muy triste digamos así la gente empezó a hacer como pues a moverse un poquito a tratar de ya básicamente liberarse de ese régimen y bueno entonces el primer como mitin manifestación digamos así se dio en se organizó en 1987 es decir dos años antes al lado del monumento para un poeta lituano que es a domas mitzkeviches lituano polaco digamos hay una controversia y luego el siguiente fue al año siguiente en 1988 se organizó otra manifestación en el parque vingues que está en milnos en la capital y donde acudieron más o menos de 250 mil personas y por fin por fin en el aniversario número 50 se organizó esa cadena báltica una manifestación no muy grande de los tres países incluso la a la incluyeron o como decirlo la registraron digamos que esa manifestación pacífica en el libro guinness de los récords es la cadena humana más larga en la historia digamos que de la humanidad y si básicamente a la gente de los tres países bálticos a decidieron darse la mano y crear esa cadena humana para mostrarles al mundo de que o sea o hablarles al mundo digamos y también a la unión soviética sobre la libertad y la independencia de esos tres países bálticos de que ya la querían que ya no querían seguir más abajo ese ese régimen que les fue impuesto digamos así y acudieron personas de diferentes edades tanto jóvenes a adultos mayores los niños incluso mi mamá me ha comentado que nosotros también en algún momento en algún lugar que de la ciudad de vilnos de la que soy yo estuvimos ahí agarrados de las manos con otras personas les estaré dejando obviamente a las fotos algunas fotos de de esa manifestación digamos que pacífica digamos de los tres países porque a la gente digamos que cruzó las tres capitales que es vilnos la capital o vilna la capital de lituania también la capital de letonia que es eriga y la capital de estonia que es talín obviamente pasaron por otros lugares otras a otras ciudades y fueron realmente millones de personas que estuvieron ese día bueno creando esa cadena y bueno gracias a la solidaridad digamos así a la determinación de la gente de esos tres de los tres países bálticos estonia letonia y lituania finalmente a lituania se pudo independizar fue el primer país que se independizó de los tres se independizó él o volvió a independizarse el 11 de marzo del año siguiente de 1990 le siguió letonia y luego estonia al final así que si a esa manifestación pacífica digamos que nos regaló la libertad y la independencia a los lituanos o las a las generaciones futuras por eso yo pienso que esta fecha es muy importante para los tres países bálticos porque no hay que olvidar o sea me refiero por completo no hay que olvidar esos a ese medio siglo no fueron cinco años ni diez fue medio siglo bajo el régimen que que les fue digamos que impuesto a los tres países yo técnicamente todavía o sea nací en bajo ese régimen digamos así pero era muy pequeña no recuerdo nada básicamente digamos así yo más que nada ya empiezo a recordar cosas o recuerdo cosas después de los noventas porque ya tenía cinco o seis siete etcétera años digamos así entonces obviamente no lo viví como que a flor de piel digamos así no no puedo compartir mis experiencias digamos que bajo bajo ese régimen pero yo creo que es muy importante especialmente porque estos últimos un par de años ha habido bueno cosas políticas digamos que con los vecinos no no muy buenas digamos haciendo muy favorables para ningún país pacífico digamos así de de europa o del mundo digamos así entonces no hay que olvidar que pues la gente hizo el esfuerzo para independizarse y para ser libres y hay que estar agradecidos con esos por eso les quise grabar este vídeo y contar un poquito el por qué digamos que que fue la cadena báltica porque se hizo se organizó ese justo ese día para que bueno conozcan un poquito de la historia de lituania y espero que este video les haya gustado que les haya parecido informativo si este es el caso por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a lituania sobre tal vez la historia de lituania un poquito digo es un una gota en el mar básicamente suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho déjenme sus preguntas o dudas con las que a lo mejor se quedaron después de escucharme hablar sobre este evento tan importante en la historia de lituania y los otros dos países bálticos y nada se me cuidan muchísimo les mando muchos besos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye